Migrantes que no han logrado cruzar la frontera y otros que han sido deportados han encontrado una forma de sobrevivir trabajando la tierra en Tijuana, México. Yolanda Morales fue a conocerlos y nos muestra exactamente lo que hacen. Una nueva ocupación tendrán los migrantes y deportados en la frontera. Huertos urbanos para construir un pedazo de tierra, como una estrategia de empleo y así transformar la vida de estos hombres. Y es el lugar característico, el bordo. Para sembrar verduras, cosecharlas, venderlas y poder emplearlas. Urbanos verticales que brindan empleo a los inmigrantes deportados. Ese tipo de acciones ya se han realizado con éxito en diferentes lugares del mundo, como en Nueva York. Están tomando partes de la ciudad que no se están usando y los están mejorando y los están propositando para cosas buenas, para ayudar a la comunidad. Está encabezado por Global Sharper's Tijuana, una iniciativa organizada por el Fondo Económico Mundial. Son 30 camas de cultivo que conforman la primera parte de este proyecto. Yo les dije a la muchacha, yo les ayudo, pónganme un tiempo y yo les ayudo para que me ayuden ustedes con el pasaje para irme. Granjeros de la Frontera pretende ofrecer apoyo a más de 30 personas deportadas que viven en la canalización del río. Estos hombres también apoyaron en la construcción de estas camas de madera. Hay acelgas, betabel y lechuga. El plan de este grupo es vender el producto en restaurantes y tiendas de la región, brindar trabajo a más de 30 deportados y continuar con esta actividad en la frontera. En Tijuana, México, Yolanda Morales, Noticiero Estrella TV.